Buenos días, tengo el gusto de invitarles a la conferencia que impartirá el doctor Cyril Russell de origen francés el próximo día 30 a las 11 de la mañana en la aula magna y cuyo tema es la apertura o cierre de las fronteras de Medio Oriente. El doctor Russell reside desde hace varios años en Jordania, es un conocedor de las fronteras del Medio Oriente y esta conferencia va a ser seguro de interés tanto para los colegas investigadores como para los estudiantes. Por tanto, les quiero invitar a asistir y espero que sea muy fructífera su asistencia. Gracias. Gracias.